Dos RL llevo en la clave y dos cuernos Son pa' accionar, si se ocupa a trabajar Más de cien hombres ya listos y cuento no he de acabar La perra protejo pa' que nadie se vaya a pasar De la raya uno la va a contar Por zapopan la pasamos lujo sin escatimar En la roja pa'l zapato y un Ferrari pa' pasear Mi cumpleaños lo festejo una semana o tal vez más Ya saben las cuatro letras traimando el de Michoacán Y desde abajo venimos escalando En puro comando ¡HT oiga! Humildad traigo en la sangre y los consejos de mi mamá Mi padre en el cielo está Dos o tres que me humillaban ahora me quieren hablar Pa' la fiesta unas guitarras, un grupo con la banda Y una dama pa' bailar De morrillo lo anhelaba y ahora gracias a Dios La estrocal de arriba abajo nomás se mira el montón La corta pegada al cinto quien se besó y habrá acción La perra es la rifa, la nueva, la nueva generación La corta pegada al cinto quien se produce